A la pregunta, la Policía Moriana, en este caso, el comando departamental, a través de sus unidades investigativas y grupos de inteligencia, se encuentra actualmente realizando ese trabajo de búsqueda, localización y captura, en base a la información que están obteniendo tanto de puente abierta como de puente cerrada. Coronel, los familiares del señor Pacheco, su madre y su hermano, han manifestado un tipo de hostigamiento por parte efectivo de la Unidad Anticorrupción en contra de ellos. ¿Los persiguen en vehículos o es un trabajo de inteligencia que se está haciendo? Ustedes tienen conocimiento que todo el trabajo que se realiza la Policía Moriana está enmarcado en base a la dirección funcional. En este caso, el representante del Ministerio Público es el que direcciona todo acto investigativo. Comandante, ¿sabe si el señor Pacheco continúa en el departamento del país? Bueno, la investigación que están realizando nos va a determinar si él se encuentra en el departamento o, en su caso, hay abandonado. Como tienen conocimiento, existe una extensa frontera tanto con Brasil, Argentina y Paraguay. Pero la Policía Moriana se ha contactado con sus pares de la Policía y ellos también están alertados sobre que él cuenta con una orden de aprehensión. Y la misma que, en base a la información que se va a transmitir entre policías, vamos a obtener mayores elementos de condición y proceder como es de norma a su aprehensión. ¿Se confirma? Con la ausencia de Fernando Pacheco y de su esposa, ¿se estanca la investigación? ¿Perdón? Con la ausencia de Fernando Pacheco y de su esposa, ¿la investigación se paraliza o de repente avanza lento? Bueno, esa pregunta hiciera contrabada en el Ministerio Público, que son ellos los directores en este caso, a través de la unidad anticorrupción. Comentante, el doctor Pacheco podría estar viendo en este momento, ¿qué se le pide a él? Bueno, como es cumplimiento a la norma, se le pide que se presente porque está agravando su situación jurídica y, asimismo, él tiene que responder por los actos que haya cometido y son ante las instancias legales que en este caso son y en cumplimiento a la normativa legal vigente. Gracias.